Bueno, otra vez, ahora sí que comenzamos con la primera intervención. La primera intervención corre a cargo de Inés Alberdi. Inés, es un sueño tenerte aquí. La verdad es un enorme honor y es un privilegio que Inés Alberdi esté hoy aquí. Inés es catedrática honorífica de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Entre el año 2008 y el año 2011 trabajó en Naciones Unidas en Nueva York como directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM. También, cuando yo viajaba, mientras tú estabas como directora de UNIFEM, cuando yo viajaba por América Latina y la gente hablaba de UNIFEM y de su directora, y yo siempre decía, bueno, ahora está Inés Alberdi ahí, esa amiga mía, ¿qué tal? Bueno, yo nunca decía esa amiga mía al principio porque siempre me gustaba muchísimo saber lo que decía la gente con libertad. Y todo el mundo fue una idea que se repitió una y otra vez en distintos países por parte de distintas mujeres que trabajaban en el mundo de la cooperación y en el mundo de las agencias de Naciones Unidas y todas ellas decían, me decían siempre lo mismo, la idea era esta. Inés Alberdi ha venido a poner orden, a poner orden económico, a poner orden en todo el trabajo que se hace en Naciones Unidas. No ha privilegiado a ninguna mujer ni a ningún grupo en especial y se ha comportado con una enorme imparcialidad. La primera vez que lo oí me pareció que estaba muy bien, pero después lo oí una y otra vez y todo el mundo señalaba la buena opción que había sido Inés Alberdi para reorganizar técnica, política y económicamente UNIFEM. Ha sido directora del Departamento de Investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS y asesora del Programa de Igualdad de Oportunidades de las Comunidades Europeas. Y también ha sido diputada en la Asamblea de Madrid entre el año 2003 y el año 2007. Ha publicado muchos libros, ha publicado muchísimos artículos, ha impartido conferencias y seminarios en España, en Europa, en Estados Unidos. Y hablar de Inés Alberdi siempre, siempre es hablar de una línea de investigación que ha tenido un carácter vertebrador en su obra, que es la familia, la sociología de la familia. El último libro que ha publicado, y que no lo tenemos ahí en la mesa porque ha sido imposible conseguirlo, es la sociología como vocación que le ha publicado el Centro de Investigaciones Sociológicas. En el año 2019 recibió el Premio Nacional de Sociología y de Ciencia Política como reconocimiento a una trayectoria científica destacada en el ámbito de la sociología. Así que muchísimas gracias, Inés, por estar aquí hoy con nosotras. Gracias a ti, Rosa, por la generosidad de tu presentación. Me abruma un poco, pero en fin. Bueno, estoy encantada de estar aquí en Galicia, de poder hablar de este tema que tanto me interesa, que es la situación de las mujeres dentro de puestos de poder y responsabilidad. Yo voy a hablar de las empresas privadas, de las organizaciones y las empresas privadas, aunque entiendo que la discusión de estas jornadas es sobre las empresas públicas, sobre la política, sobre las instituciones democráticas. Pero hay mucho en común en la preocupación por conseguir que las mujeres sean verdaderamente partícipes, que sean la mitad de la población y la mitad de los dirigentes de esta población. Pero antes también hablaré un poco de mi experiencia en las Naciones Unidas. Como ha contado Rosa, estuve tres años en Naciones Unidas como directora ejecutiva de UNIFEM, que era el Fondo de Desarrollo de las Mujeres dentro del Organismo de Naciones Unidas. La verdad es que para mí trabajar en las Naciones Unidas era algo impensado. Yo había seguido siempre la actuación de Naciones Unidas porque hay que señalar que es una institución pionera en defender el estatus de las mujeres. Ya en 1975, por la presión de los grupos feministas, decidió que el año 75 era el año de la mujer y marcó toda una decena de años, del 75 al 85, como un decenio para que todos los países del mundo pertenecientes a Naciones Unidas revisaran y pusieran sus legislaciones y su realidad de acuerdo con ese principio de igualdad entre los hombres y las mujeres. En aquellos años, todavía España era una dictadura, fue el año último de la dictadura. Y yo recuerdo cómo el gobierno de Franco, como se había convocado una reunión en verano, en agosto, en México, pues le daba una vergüenza horrible asistir con esas leyes tan increíbles que las mujeres tenían que pedir permiso a su marido para trabajar o que no podían firmar el pasaporte de sus hijos, en fin. Y entonces, en aquella primavera, rápidamente se buscó las protestas de María Telo, que era una abogada, que es una gran abogada, que trabajó mucho por el cambio legislativo en España, vieron las cosas más graves de que no se podía administrar los bienes del matrimonio una mujer, porque el administrador era el hombre, que la patria... En fin, no cambiaron todo, pero limpiaron un poquito la situación legal de las mujeres españolas. Es decir, también las españolas tenemos que agradecer a Naciones Unidas esas primeras pequeñas reformas, que luego, felizmente, en la democracia, pues ha cambiado totalmente. De tal manera que Naciones Unidas marca un decenio para que todos los países trabajen, y luego hay unas reuniones en Copenhague en el 80, en Nairobi en el 85, y luego llegamos al año 95, en que se hizo la gran reunión internacional de mujeres en Beijing. Esto ya fue muy sonado. La cantidad de mujeres que asistieron en Beijing fue impresionante. Desde el punto de vista, vamos, con situación gubernamental, acudieron 6.000 representantes de países miembros. Algunos hombres también, pero 6.000. Y de las organizaciones feministas y ONGs, acudieron 30.000 mujeres. Eso sí, tenían un foro en las afueras de Pekín y no participaban en las discusiones, pero presionaban. Y en aquel momento se firmó los acuerdos de Beijing diciendo que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que hay derecho al control del propio cuerpo, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es decir, fue una declaración muy importante que yo creo que incluso ahora sería difícil que se volviera a firmar, porque los Estados Unidos y Europa se pusieron de acuerdo para firmar aquellos acuerdos. Yo me acuerdo de Estados Unidos, la representante que encabezaba la delegación fue Hillary Clinton, una mujer feminista, y los europeos estaban encabezados por una mujer española feminista, Cristina Alverdi. Y entonces, entre estas dos mujeres, negociaron y se pelearon fuertemente con el Vaticano. Y los representantes de Irán, que eran los que más se oponían a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero ahora, en los Estados Unidos ha habido una oleada de conservadurismo en los últimos años, incluso en la Unión Europea, la entrada de Malta, de Polonia, en fin, países muy influidos por la Iglesia Católica y muy conservadores en estos temas, y sería difícil poder volver a firmar los acuerdos de Pekín. Pero el caso, felizmente, es que están ahí. Es verdad que los acuerdos nunca te cambian la realidad, pero influyen. En la evolución histórica es importante tener leyes que te garanticen los derechos. ¿Por qué? No porque haya leyes lo consigues, pero sin leyes seguramente que no lo consigues. En ese sentido, el trabajo de Naciones Unidas es, yo creo, muy importante. El caso es que yo llegué a Naciones Unidas y vi, bueno, para mí fue un cambio fundamental en mi vida y en mi actividad, porque yo era profesora universitaria, había estado unos años en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, dentro del Grupo Socialista, y eso me había ayudado políticamente a avanzar, a desarrollarme, a conocer, a saber más, pero nunca había dirigido una organización. Y ya sabéis que ese tipo de cosas se hacen por concursos internacionales. Alguien en España, que estaba muy interesado en que una española llegara allí, me propuso que me presentara, pasé no sé cuántos comités, no sé cuántos paneles. La verdad es que las exigencias, desde el punto de vista objetivo de seleccionar las direcciones de estos organismos, son bastante fuertes. Es verdad que a mí me ayudaba el ser española. España, en aquellos años, apostaba mucho y daba muchas ayudas económicas a las Naciones Unidas y, sin embargo, no tenía a ningún español al frente de un organismo importante. Y eso también juega, allí juega todo. Y entonces, bueno, me vi de directora ejecutiva de un organismo, que es un organismo dentro de Naciones Unidas, pues a lo mejor es mucho más pequeño que UNICEF, pero a mí me parecía inmenso. Unas mil personas repartidas por todo el mundo. Las oficinas de Nueva York, 200 personas, mi despacho en las oficinas de Nueva York, y la necesidad de conseguir todos los fondos que fuera a gastar esa organización. No los fondos de las ayudas, hasta los sueldos de los profesionales había que ganárselos, porque no había ningún presupuesto en Naciones Unidas, en algunos organismos, es así. Y entonces, una de las tareas que tienes que hacer cuando diriges una organización de Naciones Unidas es conseguir los fondos. En España no tenemos costumbre de pedir dinero. Lo más, pedimos subvenciones. Pero nunca vamos a ninguna empresa ni a ningún político, me tenéis que dar dinero para no sé qué. Pues hay unas subvenciones organizadas. A nivel internacional y, sobre todo, a nivel norteamericano, es muy fuerte la costumbre de fundraising, de conseguir los fondos que vas a gastar en los museos, en las organizaciones. Y así eran Naciones Unidas. Entonces, tuve que aprender a ir a los gobiernos de países desarrollados, fundamentalmente Noruega, Australia, también España, para justificar la razón por la que deben dar dinero a organizaciones que ayudan a las mujeres. Ayudan en cuatro… Podríamos decir que había cuatro líneas fundamentales del trabajo de UNIFEM. Uno era el del desarrollo económico, la seguridad económica de las mujeres. Otro era la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres. Otro era la participación de las mujeres en los procesos de paz, que eso a nivel internacional tiene muchísima importancia. Y luego, por último, también la idea de ayudar a las mujeres en terrenos de sanidad, salud, reproducción. Es decir, esos serían los cuatro líneas de trabajo fundamentales de UNIFEM. Hay que tener en cuenta que UNIFEM era un fondo de desarrollo, o sea, conseguía el dinero en los países miembros de la ONU ricos y gastaba nuestros programas, solo eran en los países en vías de desarrollo. Total, que fue un aprendizaje impresionante, fue un trabajo muy interesante y hay una cosa que aprendí desde el punto de vista organizativo y es a no tener miedo a la brillantez de tus colaboradores. Yo me encontré cuando llegué que había dos personas que en el ínterin habían dirigido UNIFEM, un hombre que era egipcio y una mujer norteamericana. Ambos tenían, pero sobre todo la mujer norteamericana que era extraordinaria, tenían aspiraciones de haber sido nombrados ellos. Y entonces, pues fui nombrada yo. Y yo llegué y me encontré que me recibieron con los brazos abiertos, es decir, sin ninguna hostilidad, a pesar de que les había pisado el puesto. Y entonces yo decidí que los que sabían de verdad sobre la organización y su pasado eran ellos, los que estaban más entrenados eran ellos. Y les di toda la confianza. Dejé que siguieran mandando, dejé que siguieran teniendo autoridad. Lo que hice es aprovechar sus conocimientos. Y eso yo creo que resultó muy satisfactorio, porque a veces nos puede dar la tentación de tener miedo. Un segundo, que brilla más que tú, oye tú, qué peligro. Y entonces, a mí, tengo que decir, fueron dos colaboradores fenomenales. Claro, ellos vieron que yo llegaba y no pisaba sus competencias, les dejaba bastante campo de autoridad. Estaban encantados. Y trabajaron enormemente y fue, yo creo que fue un team. También encontré profesionales muy buenos. Vosotros todos sabréis que trabajar en Naciones Unidas, bueno, trabajar en organismos internacionales es una cosa estupenda. Tienen muchísimo prestigio. Normalmente, los sueldos son muy altos. En Naciones Unidas, no. En el resto, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, los sueldos son fabulosos. Luego me enteré que en Naciones Unidas no, pero son dignos. Pero, sobre todo, tiene un nivel de prestigio. Y el nivel de exigencias para entrar es muy alto. La mayoría de los profesionales que encuentran en las Naciones Unidas se han movilizado por esos atractivos profesionales. Pero en UNIFEN también se movilizaban por el tema en sí, por ayudar a las mujeres. Es decir, había muchísima militancia. Había muchísimas personas, hombres y mujeres, la mayoría mujeres, motivadas por el tema. Y entonces, claro, niveles profesionales buenos y altos. Y motivación. Y aquello fue muy interesante. Fueron tres años muy importantes. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo conseguimos apoyar la declaración del Consejo de Seguridad en la que se decidió, en la que se definió, que las violaciones y los ataques sexuales contra las mujeres en momentos de guerra eran delitos de guerra. Yo recuerdo que para las Naciones Unidas era muy importante porque en todos los procesos de paz no participaban las mujeres. Entonces, no se hablaba del dolor, del sufrimiento, de las muertes de tantísimas mujeres en los conflictos. Porque es muy común que en los conflictos bélicos los enemigos ataquen y violen a las mujeres como manera de infringir daños en el enemigo. Y es un daño tremendo porque es un daño al honor, es un daño físico, es un daño que trae muchas veces hijos no deseados, niños no deseados, que en teoría son hijos del enemigo. En fin, hacen un daño tremendo. Nosotros hemos oído hablar sobre todo de la guerra del Congo, pero en casi todos los conflictos. En Bosnia se volvió a repetir en los años 90. En fin, en todos los conflictos. Y UNIFEM se propuso con su grupo de gente de paz y seguridad llevar a las Naciones Unidas, llevar al Consejo de Seguridad una directiva que definiera como delitos bélicos y que los responsables, los dirigentes de los ejércitos o de las bandas armadas que hubieran cometido esos delitos, fueran castigados. Entonces, yo recuerdo en el 2008 llegar, claro, era el equipo de UNIFEM que lo estaba preparando, que primero consiguió unas reuniones informales en Inglaterra con todos los embajadores de los países de Naciones Unidas que podían tener interés y fuerza en aprobar aquellas cuestiones. Y luego fuimos al Consejo de Seguridad y me acuerdo de un militar de Naciones Unidas, un militar holandés que declaró que las mujeres corrían más peligro en las guerras que los soldados porque contra ellas se cometían delitos mucho más violentos y más dolorosos. Y entonces se aprobó esta directiva y desde 2008, pues, el tema de los delitos de guerra, sobre todo de las violaciones y de los asaltos a las mujeres, se considera un delito por el que los responsables de esos ejércitos tienen que dar la cara. En fin, hubo muchísimas cosas y al final conseguimos una cosa interesante y es elevar el nivel de la institución. En las Naciones Unidas hay una cosa muy jerárquica y entonces hay organismos de mayor nivel o de menor nivel según la dirección y según los recursos que puedan, porque tú tienes que ganar los recursos, pero tienes un tope de tantos recursos que puedes ganar. No puedes ganar más porque tú eres de un nivel. Y entonces conseguimos elevar el nivel del organismo para las mujeres y se creó ONU Mujeres. Se creó y empezó a funcionar en 2011 con Michelle Bachelet como directora, como secretaría general adjunta. Y yo creo que eso es importante porque se pusieron las cuestiones de las mujeres a nivel internacional en el máximo nivel, como están el Fondo de Desarrollo o el Fondo para Ayuda de los Niños, UNICEF. Y entonces conseguimos eso con bastante trabajo. Todos los temas de las mujeres se unieron. Ahora ONU Mujeres no solo trabaja para los países en vías de desarrollo como fondo de desarrollo, sino que también trabaja por las políticas de igualdad, por las políticas de discriminación y tiene voz en las cuestiones de derechos humanos y derechos de las mujeres. Es decir, es un organismo más importante y más grande que fue UNIFEM hasta 2011. Entonces, yo ya me volví a España, volví a mi universidad. Hay una cosa de la vuelta a la universidad. Yo, últimamente, siempre he trabajado en temas de familia, pero últimamente he trabajado en temas de género porque se ha crecido enormemente la importancia de la sociología del género. Se ha hecho una asignatura fija en todas las carreras de sociología de nuestro país. Yo creo que eso es un éxito en general de los feministas y las feministas. Y hay una cosa de la sociología que es interesante, pero es una experiencia personal. En la sociología todo suma. Cuando yo he hecho una carrera muy larga y he estado unos años en la Comunidad de Madrid como diputada, al volver a la universidad no había perdido pie porque hablando de política, leyendo los periódicos, discutiendo con tus colegas, presentando mociones en la Asamblea de Madrid, tú sigues aprendiendo de sociología. Y eso no lo pasa a los colegas que son químicos o son biólogos. Entonces, a mí me pasó que al volver de los Estados Unidos, después de tres años, yo no perdí pie en mi carrera universitaria porque yo me puse a dar sociología política y, claro, pues yo sabía, pues había seguido aprendiendo, que es un poco lo a suerte que tenemos los que nos dedicamos a la sociología. ¿Estás de acuerdo? Y, bueno, ahora voy a hablar del liderazgo femenino, de la participación de las mujeres en puestos de poder y responsabilidad, fijándome más en las organizaciones privadas, aunque todo es extensible. Es decir, yo creo que a lo largo del siglo XX se ha dado un paso muy importante. Ha habido una revolución silenciosa, pero una revolución muy profunda y original, que es la batalla por la igualdad entre los hombres y las mujeres. Hay una cosa que digo, ¿por qué digo original? Porque es una batalla que se ha dado sin violencia. Es la primera vez que hay una revolución que se hace sin violencia. Las mujeres han usado el argumento, la discusión, la persuasión, la protesta, las manifestaciones populares, la tenacidad en sus exigencias, pero no han usado la violencia. Y en ese sentido podemos estar muy orgullosas, podemos estar todos muy orgullosos, porque no se ha ganado la guerra, pero se han ganado muchas batallas de esta manera tan original. La idea es conseguir la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y hay un ámbito concreto, que es el poder, las responsabilidades, la actuación dentro de las organizaciones. Al principio del movimiento feminista, las mujeres no querían hablar de poder. Eso eran cosas masculinas, que se peleaban los hombres, pero nos hemos ido dando cuenta que el poder es importantísimo, que el poder es el que cambia la situación de las mujeres. Y entonces, actualmente, luchar por tener mujeres en el poder se considera absolutamente legítimo. Y, de hecho, nos da mucho orgullo pues ver una Angela Merkel, ahora se ha retirado, pero que ha sido una gran dirigente en Alemania. O esta mujer tan joven, Arden, que se acaba de retirar en Nueva Zelanda, pero que ha sido una de las dirigentes más populares, por lo bien que llevó todo el proceso del país dentro en la época del COVID. que revalidó su personalidad, su prestigio, y al acabar los momentos más duros del COVID, volvió a haber elecciones y ganó por mayoría. Ahora se ha retirado, porque ahí es verdad que hay una forma distinta de ejercer y de dejar el poder por parte de las mujeres. Pero, a pesar de que ha habido un cambio enorme y que tenemos mujeres muy valiosas en las organizaciones, en las empresas, siguen muchos de los prejuicios sexistas arraigados. Es decir, en principio, en principio, si nosotros miramos a las grandes organizaciones, es una minoría las mujeres que están al frente de estas organizaciones. El cambio más fuerte en cuanto a mujeres en puestos de responsabilidad se ha dado en la política. Mi interpretación es que en la política, para la selección, hay procesos democráticos y tanto los hombres como las mujeres votan. Y, claro, salen muchas más mujeres. Pero en las empresas no hay procesos democráticos. Hay procesos selectivos, se dicen objetivos, racionales, para seleccionar a la gente. Pero, cuando no hay voto directo, la posibilidad de mentalidades tradicionales o de prejuicios arraigados es mucho mayor. Y, por eso, este proceso tiene que seguir avanzando. Porque todavía hay muchísimos mecanismos que dificultan la llegada a posiciones de responsabilidad y poder de las mujeres. Fundamentalmente, porque las mujeres pasan desapercibidas. Es muy frecuente que no las veamos. Cuando alguien habla de una persona con capacidad de mando, de decisión, esta empresa necesita a alguien que la guíe, ¡pum! En nuestra mentalidad aparece un tío. Porque, tradicionalmente, por siglos, la autoridad, la capacidad de mando, la dirección de los ejércitos, ha estado en manos masculinas. Y, entonces, aunque haya una tía tan aguerrida como cualquiera, no la vemos. Vamos, la empezamos a ver. Pero, muy frecuentemente, no se la ve. Entonces, eso es muy importante. En todos los procesos. Primero, en la selección. Es muy importante que la selección, para entrar o para ascender neutralice los prejuicios. Es importante tener en cuenta los sesgos posibles en los comités de selección. Por ejemplo, es muy importante que todos los comités de selección sean mixtos y sean paritarios. Porque, claro, un comité de hombres solo va, vamos, es normal que vea solo a los hombres. Si tú metes muchas mujeres, pues alguna se puede acordar de su amiga o de aquella mujer que habló tan bien aquel día. Es decir, la primera entrada en los comités de selección, yo recuerdo, en los años 90, el Banco Mundial creó la oficina de Women in Development. Y, entonces, se dio cuenta de los pocos profesionales iba a los países del tercer mundo diciendo que había que tener en cuenta las mujeres y, de repente, un día dijo, oye, tú, ¿y cuántas mujeres hay aquí? Y resulta que había poquísimas. Y, entonces, se propuso dos cosas. En todos los comités de selección tiene que haber al menos un 40% de mujeres o un 60, máximo 60 de hombres o mujeres. Y, luego, también se propuso que no iba a quitar a los seleccionados de años anteriores, pero que, a partir de aquel año, todos los jóvenes profesionales que entraran tenían que entrar. Si entraban 20 profesionales, 10 hombres y 10 mujeres. Es decir, ir sentando las bases de presionar en que en la selección tengas en cuenta y dejes entrar a las mujeres. Es decir, hay que neutralizar la parcialidad. Como decía uno, hay que orquestar la imparcialidad. Vosotros habréis oído hablar alguna vez de la selección en las orquestas de música. En las orquestas de música, si vosotros cogeis, pues, nada, al típico director de orquesta mítico y veis un vídeo, resulta que todos los profesionales, violín, todos, todos, todos los instrumentos son hombres. Pero esto empezó a cambiar en los años 70. En los años 70, en la orquesta de Boston, por presión de los grupos feministas, se decidió hacer medidas de neutralizar los prejuicios sexistas. Y para eso se puso un biombo para que el comité de selección no supiera si el que tocaba el violín o tocaba la trompeta era un hombre o era mujer. Y empezaron a contratar mujeres. Porque la idea de que las mujeres eran peores en la música y en la ejecución de música no era una realidad, era un prejuicio. Incluso luego, más tarde, se dieron cuenta que muchas mujeres llegaban con tacones. ¡Cla, clac, clac, clac! Y entonces se notaba que eran chicas, aunque fuera detrás de un biombo. Y entonces les obligaron a todos los aspirantes a ir en zapatillas para que no... para que los jueces no supieran si el que tocaba el violín era un hombre o era una mujer. Y si vosotros veis ahora orquestas, porque esto se ha generalizado por el mundo, si veis ahora orquestas, pues el 40% que tocan los instrumentos son mujeres. Es decir, de alguna manera hay que neutralizar. Podría hablar muchísimo más rato, pero me señalas que hay que ser un poco más breve. Hay una cuestión que se habla mucho que es la de las cuotas. Si vosotros os fijáis, hay medidas, como si dijéramos, generales. Pues, medidas de hacer charlas, de hacer tutoring, de poner unas personas adultas cuando a las jóvenes entran en las empresas, ayudarlas, de hacer formación especial para mujeres, todos los trabajos de conciliación. Hay muchas medidas como generales de neutralizar los sesgos patriarcales, apoyar, por ejemplo, hay mucho de psicología femenina en tener menos ambiciones, porque nos han educado de una manera distinta. Y entonces, la psicología femenina es menos de querer ser la jefa, de querer tener un aumento de sueldo, y eso cuenta en las empresas para promocionarse. Pero, hay medidas objetivas, cuantitativas, de obligar a tener mujeres en puestos de responsabilidad. Y una de ellas, muy importante, son las cuotas. Las cuotas es una manera de garantizar un porcentaje fijo de puestos para mujeres, ya sea en posiciones de poder o responsabilidad. Esto, en política, ya se hace. En España, la ley electoral obliga a que todas las listas electorales tengan un 40-60. No puede haber hombres ni mujeres que sean dentro de una lista electoral superiores al 60%. Pero, en las empresas, esto es mucho más difícil. Entonces, en muchas empresas han empezado a discutirse eso. El primer país que discutió el tema de las cuotas fue Noruega. En 2003 decidió que todas las grandes empresas tenían del 2003 al 2010 un tiempo para tener el 40% de sus comités de dirección mujeres. Y entonces se obligó. Y los resultados económicos de Noruega son fantásticos. o sea, el desarrollo, la profesionalidad de sus empresas, nada se ha venido abajo, sino al revés. Es un ejemplo. Le han seguido Francia diez años más tarde, Alemania, pero en las cuotas son muy discutidas porque se dice que las cuotas van a empezar a nombrar una serie de, no retrasadas mentales, pero chicas corrientes porque tienen que meter mujeres. ¡Qué tontería! Las cuotas ha habido siempre pero nunca se han discutido, nunca se han denostado como cuando hablas de cuotas de mujeres. Por ejemplo, en España siempre ha habido cuotas de catalanes y vascos en el gobierno del país y nadie ha dicho yo no quiero ir a Madrid de ministro porque soy una cuota del país vasco. Nada. Incluso os acordáis que cuando España entra en el mercado común se llamaba mercado común que es que soy así de antigua en la unidad europea hay unas cuotas de que dos miembros del gobierno en aquel año 86 del gobierno de la Unión Europea tenían que ser españoles. Entonces, era una cuota. Hubo que quitar algún alemán y algún francés para poner a dos españoles y yo no recuerdo haber discutido ni haber oído a ningún tipo que le nombraron comisario en Europa. Yo no quiero ser comisario en Europa porque soy español cuota y en cambio se habla de mujeres cuota. Es fruto de los prejuicios y las cuotas son muy muy exitosas. De verdad garantizan garantizan la excelencia garantizan la presencia de mujeres. Pensar que hay unas cuotas estructurales que han existido siempre que no vemos pero existen. En el mundo del teatro, del cine y de la canción tú no puedes subir un escenario, subir el telón y que haya solo hombres. Eso pasaba en Japón en el siglo XIX, eran unos hombres disfrazados de chicas, pero en fin, ahora no se puede. Tú necesitas que el 50% sean mujeres y donde hay excelencia y donde ha habido divas y mujeres que se han comido el mundo lo que yo llamo el efecto Calas que eran mujeres geniales que llegaban a la excelencia porque había una cuota. En cambio, entre ingenieros o arquitectos no había cuotas y entonces en el siglo XIX y en el XX pues todos los famosos ingenieros con pequeñas excepciones eran hombres. Es decir, la cuota favorece la excelencia, pero la excelencia sin prejuicios sexistas. Entre las mujeres salen las más capaces como es natural. De tal manera que hay muchas más organizaciones. Hay un tema que sí, normalmente el argumento de que tiene que haber tantas mujeres como hombres hay un argumento de justicia, pero a las empresas el argumento de justicia no les importa tanto. Pero hay un argumento de eficacia política. Entonces, hay numerosos estudios e informes de que la participación de mujeres en la dirección de las empresas trae mayor eficacia, mayor diversidad, mayor éxito económico, trae unas maneras diferentes de dirigir, porque estamos socializados todavía con bastantes diferencias entre los hombres y las mujeres. Es decir, enriquece la dirección de las empresas, no la frena. Pero, en fin, habría muchísimas más cosas que contar. Lo que yo quiero decir es que, primero, podemos ser optimistas. El cambio en nuestro país ha sido fantástico. Es verdad, todavía hay muchísimo que hacer. Todavía, como dijo Samir Amin, a las mujeres les va hoy mejor que nunca, pero todavía hay muchos problemas que tiene que solventar la sociedad. Es decir, todavía no es justa el reparto de poder y responsabilidad entre los hombres y las mujeres. Pero, fundamentalmente, yo creo que podemos ser optimistas por todo lo que hemos conseguido y mirar al frente también con optimismo, porque, si ya hemos conseguido todo esto, también sabremos solventar problemas que surgen, dificultades, discusiones entre unos grupos y otros. En fin, hay muchos caminos abiertos al desarrollo y contar con todas las mujeres y contar con sus capacidades de liderazgo puede ser una vía bastante positiva para lograrlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés. Tenemos muy poquito tiempo porque hemos empezado más tarde, por un poquito más tarde. ¿Una pregunta? La primera intervención siempre es la más difícil porque se tiene que calentar un poco el ambiente. Luego ya todo va sobre ruedas. Es que ahora es difícil. Hola, buenos días. La verdad que reconocer tu labor y es un gusto escuchar personas como tú que además ponen en valor a esas segundas líneas que son tan importantes para el liderazgo. Hablas de esta ley de cuotas. La Unión Europea viene de promulgar una directiva que España ha hecho una transposición en el Consejo de Ministros donde de aquí a 2026 el 40% tiene que ser mujeres. ¿Cómo se puede argumentar para que eso no lleguemos a 2026 y sea antes y después aprovechando también esa línea que tienes en la ONU? Venimos de pasar este a cumbre iberoamericana este fin de semana donde España ha jugado un papel muy importante y uno de los primeros vértices que quiere de futuro es una Iberoamérica más feminista e inclusiva. ¿Cómo podemos desde España en países de Latinoamérica que esto sea efectivo? El tema es verdad es fantástico la directiva que ha aprobado la Unión Europea a finales del 22 de dar hasta 26 para yo creo que aquí se podría aplicar normalmente las leyes tienden a cumplirla pero se podría aplicar una medida que algunos países que no defienden introducir cuotas han metido como una ley del why not en Australia que era no introdujeron cuotas pero dijeron todos los grandes empresas tienen que dar al fin de año un informe y justificarlo y tiene que pasar por el Parlamento por lo visto y todos aquellos países todas aquellas empresas que no lleguen al 40% de mujeres en su dirección tienen que explicarlo porque usted no tiene 40% de mujeres no las ha encontrado no hay mujeres capaces y entonces es verdad que poner mujeres a capón se resisten las empresas como se resistieron en el 2007 que se iba a poner en la ley que ya se hizo en tiempos de Zapatero y de Viviana Aido en el 2007 se quería poner la medida noruega del 40% de cuotas en las empresas pero hubo tal protesta del grupo de los empresarios que se puso como una recomendación claro en una ley una recomendación vamos lo nunca ha visto no sirvió para nada algo han mejorado las situaciones se ha pasado de que en el año 12 era el el 12% de mujeres en puestos de responsabilidad al año 19 el 30% en las empresas del IBEX o sea que vamos mejorando pero lentamente pero si tú lo tienes que explicar lo normal es que lo cumplas porque es muy deslucido tener que decir en este país no hay mujeres para mi consejo de administración alguna medida si tiene que ir unida que que haga que fomente que se cumpla esa ley pero yo espero que sí que se cumpla y luego hablas de de Latinoamérica yo creo que el proceso de evolución latinoamericano es un poquito más lento en este terreno fíjate que hay unas líderes fantásticas entre mujeres y hombres feministas en Latinoamérica hay gente fantástica pero a nivel de las sociedades una evolución más lenta que en España en España es como si como si hubiéramos estado en una olla presión durante la dictadura y cuando se murió Franco todos queríamos ser lo más moderno lo más europeo lo más democrático y la evolución en España fue muy rápida y muy intensa fíjate que llegamos a finales a primeros del siglo XX y en los primeros años del siglo XX en España se aplican se inventen unas leyes de igualdad una ley del matrimonio del mismo personas del mismo sexo que tardarían casi ocho años en aprobarse en Francia y además entre bastantes protestas o sea yo creo que en España ha sido la evolución en estos temas de igualdad de género de posibilidades de falta de prejuicios o de o de discriminación más intensa y más rápida de lo que de lo que hubiera sido normal hubiéramos pensado al final de los años 70 cuando la transición política y entonces yo creo que en Latinoamérica lo bueno de estas cumbres es que hay mucha relación y cuanto más se incremente esta relación pues más verán los puntos fuertes positivos de la evolución española y entonces cuanto más buenas relaciones haya entre España y Portugal y Latinoamérica pues seguiremos avanzando todos muchísimas muchísimas gracias Inés ya vamos a pasar a la siguiente a la siguiente mesa chau